Mi nombre, bueno, me llamo Daniel Hernández Evangelista. Mi infancia fue muy pobre. Tuve un padre que se casó con una hija de rico de pueblo, pero no ligó mi padre y cuando yo me di cuenta en la población de Jalapa, donde está la capillita, allí vivíamos y allí empecé a caminar en ese pueblo de Jalapa. ¿Nació? Nací aquí en Guatepec, pero por eso quiero agregarle que mi jefe andaba de un lugar a otro. A lo que yo le agrego que somos judíos errantes de aquella época, porque mi padre de allí, de Jalapa, me volvió a traer a Guatepec. De Guatepec no la hizo y se fue al salto a trabajar en el campo y allí se levantó. Pero para ese entonces, cuando él empezaba a trabajar en el campo, yo me voy a México con un tío. Mi infancia, andaba yo en 10 años. Y como andábamos en el campo limpiando la milpa y lleno de zarza aquí en los brazos, me decía, hijo, ¿qué haces aquí? Y le decía, pues aquí ayudaron a mi jefe, ayudaron en el campo. No, papá, vámonos a México, porque México es la gloria chiquita. Yo no sabía que era la gloria chiquita, pero me fui con la finta. Cuando dijo la gloria chiquita, pues yo creía un mundo diferente. Sin embargo, cuando llegué a sentir frío, que me quería regresar. La terminal no estaba en Tlaxcaya, estaba en San Lorenzo Boturines, cerca de Mariel Sazaga, cerca del Zócalo. Entonces, mucho frío y me quería regresar. Y me dijo mi tío, no, hijo, ya estás aquí, te vas a aguantar. Bueno, me quedé y allá, en México, él trabajaba de zapatero y dormíamos en una casa de su padrino, en pleno piso, con unos cartones, ahí dormíamos. Entonces, tanto de aquí como allá, pobreza. Pero, esta pobreza nos levantó el ánimo para continuar luchando en la vida. Bueno, de ahí, caí en manos de una familia que tenía dos hijas y me querían como si fuera hijo. Me llevaban a Xochimilco, a toda la ciudad de México y así conocí la metrópoli con esa familia. Por cierto, ellos eran oriundos de Guanajuato. Después de tres años de estar con esa familia, yo me olvidé de mi casa. Cuando en Guerrero y en todo el país no había comunicación, pocos teléfonos, pocos telégrafos, carreteras incomunicadas, no había carreteras pavimentadas. Estoy hablando del año de 1953. Y me emocioné vivir en la ciudad. Conocí Tepito, el barrio Bravo, donde surgían los boxeadores, a quien estimé mucho fue Ratón Macías, que salió del barrio Tepito. Era yo muy aficionado a ver las peleas de boxeo. En fin, en mi infancia. Entonces, esa familia me inscribió en la escuela que no se me ha olvidado el nombre, una escuela primaria que se llama Justo Sierra, que está detrás de la catedral entre Argentina y Guatemala. Allí está la escuela todavía. Allí me inscribí para estudiar parte de mi primaria. Estudié tres años. De allí, mi jefe llevó a mi mamá, falleció en la Ciudad de México y me vine a Cuauhtepé. Llegué a Cuauhtepé, estar con él trabajando tres años y me volví a ir a México a continuar con mis estudios. Viendo que los pueblos estaban atrasados. De Acapulco a México nos hacíamos 12 horas en carro. Los carros de lujo que ahora son chilolo. Y así, sucesivamente. Entonces, fui aprendiendo la vida de la ciudad. En Estócalo había muchos árboles. Frente a la catedral había muchos árboles de sombra. Pero en 1968 llega el metro y hacen una limpia. El metro traído con tecnología de Francia. Entonces, pues yo continué estudiando. Después de hacer mi estudio de primaria me vuelvo a ir a la Ciudad de México y estudio la secundaria en una escuela rural que se llama Lázaro Cárdenas. Terminé mi secundaria y de ahí me fui a la normal de Tenería, México que está a un lado de Tenancingo, Estado de México. Ahí terminé mi normal. Ya con nueva iniciativa, con deseo de progreso y terminar hasta lograr mi plaza de maestro. Me dan la plaza de maestro ya a mi media vida. Termino mi normal, me dan la plaza de maestro y me quedo en Toluca, en el Estado de México. En la ruta de Toluca a Valle de Bravo. Lugar histórico, Valle de Bravo. Me gustó. Pero lo que no me gustó fue el frío. ¿Vale? 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 Me atormentaba y consulté con el médico. Dice, mire, ¿eres maestro? Digo, sí, señor. Y aquí trabajo, sí, aquí trabajo. Y ese hipo, pues digo, dice que usted me aprieta mucho, casi, cada tres días, cada tres días. ¿De dónde eres? Soy de la Costa Chica, de Guerrero. Ah, tu clima es allá, jefe, tu clima es allá. motivo fue para cambiarme de Toluca a Marquellia. En Marquellia trabajé tres años, en una primaria, Plan de Ayutla. Y después, encontré compañeros ahí, también inquietos de lucha, que nos propusimos fundar una escuela particular que está ahí en Marquellia. Se llama Francisco y Madero, algo por ahí el nombre. Entonces, se fundó esa escuela con apoyo del pueblo. Fuimos a ver un rico que estaba en la finca de San Miguel. Joaquín Maza. Joaquín Maza. El yerno se llamaba Joaquín Engelmo, Jesús Engelmo. Jesús Engelmo. Nos apoyó con la varilla y con cemento, y así construimos la secundaria. Un equipo de maestros inquietos. Al terminal secundaria particular, pues yo me vengo a Cotepec, pido mi cambio, y aquí me encuentro con la problemática que la carretera estaba en completo abandono. Ramas por todos lados, no había carros, una sola camioneta, hacia el servicio de Cotepec, en la mañana y en la tarde. Camino malísimo. Entonces, yo comentaba, bueno, que no hay autoridades, no hay gente que se ponga al frente. Sí, pero es difícil ir a México. Hay que gastar y no hay dinero. Los ayuntamientos no manejaban dinero. Trabajaban tipo comisaría, con las puras multas. Entonces, pues era difícil. Y yo, como yo traía mis solditos maestros, pues me gustaba la gestoría, y tenía amigos en México, en Chilpancingo, en Acapulco, y formamos comités para la construcción de esta carretera. también hubo oposición. Un compañero le pedieron la escopeta allí en Jalapa para que no pasara la carretera por su terreno. Sin embargo, se logró, hablándole, le convencimos que era un beneficio para el pueblo, no para... de San Antonio, pero de Jalapa, de Jalapa, de Jalapa, de Jalapa, hubo quien le puso la escopeta al operador. Y así hemos encontrado posición. Eso estoy hablando del año de 1974. Año de 1974. Bueno, pasó el momento y llego haciéndome cargo de una primaria Ignacio Manuel Altamirano en Cuauhtepec, que también surgió con problemas de una escuela del Estado. tuvieron pique. Yo siendo de aquí conocí a todos los maestros y los saludaba. Fui amigo de ellos y continuamos con la construcción de la primaria de la Tercera Grande, embardada, todo. Total, pasó esa época y se calmaron las cosas. Como ahorita estamos con el banco, inquietud de gente, pero son amigos y pues, yo no le guardo el rincón a nadie, ni odio a nadie, porque mi postura es diferente. Es de respeto a los amigos, de respeto al pueblo que tiene inquietudes, los que están por el buen camino y los que están por el mal camino, yo respeto su inquietud. Y los invito al trabajo. Entonces, pasa esa época, me ha dado cargo de la primaria Ignacio Manuel Altamirano y allí empezamos a gestionar una escuela particular que funcionó en Cotepec, se llamó Adolfo López Mateos, pero acordamos con el personal de que sería director, un maestro de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, donde yo era director y se fue a fundar la escuela, digo, a ser director, un profesor que ya falleció, tiene parentesco conmigo, se llama Alberto Pérez Vargas Nava, en paz descanso. Posteriormente, con acuerdo de él y el personal, dijimos, vamos a gestionar la escuela donde el gobierno pague a los maestros. Y así se logró la escuela secundaria técnica de Cotepec, ya con pago directo del gobierno federal, el maestro que trabaja ahí tiene su plaza pero ya no es particular. Bueno, de esa manera hemos trabajado para Cotepec. Ha habido inquietudes, decía, en el terreno comunal también participé, si hiciera recorrido al terreno comunal, el problema que hay entre Copara y Cotepec, que precisamente mi plan de trabajo de bienes comunales estamos con la propuesta de entablar diálogo con ellos y buscar resolución a la problemática. No nos cerramos por el bienestar de los pueblos, ya que se acaba ese pleito de egoísmo de pueblo a pueblo que trabajemos la tierra en esta mano que la trabajen, no de pleito. Entonces, de esa manera hemos conducido nuestro, pues, nuestro peregrinar en el trabajo. Después de esa secundaria técnica, vino como candidato a gobernador de Guerrero el licenciado Francisco Ruy Macié y en esa cancha municipal donde estuvimos, allí, en un discurso que yo le presenté, nos dio la respuesta. Yo pedía que se fundara una escuela preparatoria o un colegio de bachilleros y nos contestó la preparatoria no la puedo llevar a cabo porque depende de la universidad. Había divorcio político, universidad, gobierno. Pero el colegio de bachilleros es un hecho, ya está autorizado. Así nos autorizó el colegio de bachilleros Francisco Ruy Macié, va a descansar también. Hemos buscado siempre que los campesinos se beneficien y no hablé en nombre de Daniel ni de una persona sino en nombre del pueblo campesino. Que los hijos campesinos se beneficien en la secundaria, que se beneficien en la preparatoria para que hagan una carrera profesional. Y nos da gusto porque ahora vemos que hay muchos profesionistas, hay médicos, hay licenciados, hay ingenieros, hay enfermeras. Bueno, una serie de profesionistas. Y hay más bachilleros en las comunidades. Sí, sí. Y ahora es más fácil, ¿no? Si antes no había más que dos escuelas. Esto es muy importante, Jaime, porque nos da gusto. Y así queremos que nuestros profesionistas de Jotepé busquen los beneficios para el pueblo, no el beneficio personal, porque eso enferma y traiciona la mente del ser humano. Decía yo hace rato, el egoísmo es torpe maestro a quien rendimos cultos de varios modos. Si rezamos, solo pedimos el pan nuestro y nunca al cielo pedimos pan para todos. Entonces, esta invitación que hacemos a nuestra gente es positiva. Decía Jotepé vive un rezago de 60 años, posiblemente por las autoridades municipales, posiblemente por las autoridades de arriba, pues no había gestoría, porque el gobierno siempre ha apoyado a los pueblos, pero se gasta, en hacer gestoría se gasta, en pasaje, en comida, en tiempo perdido. Pero, pues yo no, no he tomado en cuenta eso porque estudié precisamente en un normal donde tuvo un catedrático de ciencias sociales quien nos decía ustedes van a ir a los pueblos, van a buscar la transformación, ya hablaba de transformación de los pueblos, ayuden a las comunidades a hacer gestiones, redacten los oficios, mándenlos a donde sea necesario, pero ayuden. Nos enfermamos, nos apasionamos con esos términos de los catedráticos, vayan a servir al pueblo, ustedes llevan un sueldo, ya no van a necesitar que anden pidiendo ya, entonces, hasta aquí a servirle al pueblo. Nos sentimos orgullosos de aprender esa teoría y la llevamos a la práctica. Hemos estado aquí, en este pueblo llevo 47 años, pues tranquilos, casi 50 años, después de regresar de México, de la salud, me siento feliz con mi gente, con mis hijos, principalmente con mi familia y con mi pueblo. Yo no tengo enemigos, siento que mi enemigo más grande en Cuauhtémoc es la pobreza del pueblo. El pueblo sigue sufriendo esa marginación, esa pobreza, porque las autoridades se han olvidado de darle la atención. Ejemplo, tenemos un camino lleno de basura ahí, un foco de infección en Cuauhtémoc, al entrar en Cuauhtémoc, yo le llamo un foco de infección para la sociedad. Tenemos un pueblo que esa agua no es permanente, siempre hay fuga, hay rompimiento de tubería, bueno, hay pérdida de tiempo para el servicio de agua potable al pueblo. Allí debe estar la atención al pueblo, las necesidades primordiales. Entonces, esto nos ha despertado un interés tan grande de que dobleguemos el egoísmo y sigamos trabajando por bienestar del pueblo. Hoy, vi que se presenta una gente ahí con inquietud, vamos por el pueblo, sirven al pueblo, ya no estén sangrando el ayuntamiento, tienen sueldo de maestros, de bachilleros, de secundarios, están sangrando el ayuntamiento con otro sueldo. Cuando tienen familia pobre que dicen, bueno, en lugar que me dejen ese sueldo a mí, déselo a mi primo, a mi tío, a la señora que vea la origen del pueblo, que le ayuden, que ya no puede caminar, que no tiene quien la mantenga. Entonces, a esa hay que ayudarla. Pero no, pues me da un sueldo de maestro, me da un sueldo de yo también. Esa es corrupción, corrupción, y esa corrupción es la que estamos poniendo de freno. Entonces, yo me siento a gusto con esta entrevista que usted me hace, porque es un recuerdo bendito de los hombres de que cuando tengas la oportunidad poner tu servicio al pueblo, poner tu vida al servicio del pueblo. Cortepec, vamos a seguir adelante, tenemos ahorita bienes comunales, hay un plan de trabajo, nosotros no trabajamos improvisados en bienes comunales, tenemos un plan de trabajo. Está el Banco de Bienestar en Cortepec, primero que se inicie los trabajos, que le dé servicio al pueblo, y nos iremos después a un centro de acopio que bienes comunales, participa porque va a autorizar el terreno donde va a ser el centro de acopio, donde el campesino venda su producto a mejor precio, es otro punto de vista, y no solamente eso, hay programas del gobierno federal que deben llegar al campesinado sin egoísmo, vamos a ir a México a entrevistar al presidente de la República, a la gobernadora, a Éviles Salgado, Pineda, para que esos beneficios lleguen a Cortepec. Decía hace rato, carecemos de una fábrica de galletas, lo más sencillo y lo menos que se puede invertir, para que haya empleo en el pueblo. Hace falta una fábrica de jabón para que se dé trabajo a nuestra gente, no solamente el campo, sino también una fábrica, talleres donde se dé trabajo a nuestra gente también. Hay muchas cosas que se pueden hacer con buena voluntad y ¿quién va a promover esto más que la autoridad? El que tiene la representación del pueblo, por eso yo invito a mis autoridades que vean la necesidad que tiene el pueblo. Ahorita el punto principal es el agua y es en todos los pueblos. Hay mucho dinero pero lo desvían y ya no queremos que desvíen ese dinero que vaya directamente para el pueblo. Y me atrevo a decir que los presidentes municipales o todo funcionario público tiene un sueldo, un salario que lo van a quitar trabajando para el pueblo. Los presidentes municipales invertir ese dinero mencionan ahorita en agua, en energía eléctrica, en carreteras, en escuelas, pero lo básico es el agua que todos los pueblos les hace falta. Jefe, a los 28 años llegué aquí a Cotepec y este mi plan de trabajo siempre fue de gestoría, de gestoría. Yo sigo aquí, soy maestro jubilado, mi tiempo lo estoy dedicando precisamente para que el pueblo de Cotepec ¿Qué edad tiene ahora? ¿Qué edad tiene ahora? ¿Ahorita ya ¿Qué edad tiene? Ahorita ando en 78 años. Entonces, queremos que esto siga adelante. ¿En qué año fue presidente municipal? ¿Cómo llegó? Fui presidente municipal en 1975-77. No había sueldo para los presidentes. Trabajamos en estos pueblos rurales como los comisarios, sin salario. con las multas y con el apoyo de la gente. Pero yo, como tenía mi sueldito, pues ya no me preocupaba por andar aplicando multas. Ya lo que conseguíamos era para pagar a unos cuantos empleados. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo es que llegó a ser candidato para presidente? Llegué precisamente por la lucha social. Yo encabecé esa lucha de que Cotepé se le recorriera todo el terreno comunal, se reconociera, porque no lo habían hecho. Entonces, yo encabecé ese movimiento con los campesinos y logramos recorrer todo el terreno comunal. Esa fue mi primera lucha. y este, pues tuve buenos resultados. De allí, pues nos quedamos con otras historias, les decía, que escuelas, primaria, secundaria y bachillería. ¿Y la carretera? Y la carretera también. ¿Qué año fue? En 1974, no era yo presidente. Nada más que afortunadamente yo tenía, como ahorita, tengo amigos a nivel Ciudad de México, a nivel Chilpancingo, ese tiempo yo tenía amigos en Guatepec. Cuando se trababan las carreteras, me mandó la máquina, me mandó el carro de volteo para que se trabajara. Y pues agradezco, ya todos se fueron, pero dejaron huellas en Guatepec. Esa ha sido mi historia. ¿Qué dice, que le pusieron un apodo? Ah, sí, cuando mencioné la carretera, decía la gente, bueno, así como ahorita, que hay gente inquieta, decían, ah, después de que se hizo la carretera, se metió la máquina, me pusieron ese apodo, Daniel Carretera. Y si está, ¿dónde había profesor Daniel? Ah, ¿por quién pregunta? Por carretera. No me ofendo, porque pues digo, es algo normal, es algo normal y que aceptamos la crítica. Cuando se va a hacer el ayuntamiento, decían que no, que no se va a pagar. Entonces, los presidentes municipales no tenían salario. Fui yo, tres años, de allí, fui yo a un profesor también, Vidal Pánfilo Gallego, que ya falleció, ¿no? Que se sostuvo también como sueldo, como maestro del Estado. Luego de allí, fue otro profesor que ya falleció también, profesor Bendigno Cruz Carrillo, que tampoco cobró los millones que ahora cobran. pues todos así trabajamos, pero felices todos. Y cuando se dijo del municipio que no se iba a hacer, cuando se dijo del municipio que no se iba a hacer, el ayuntamiento, el edificio. Ah, bueno, por cierto, estaba un caserón de Teja, con muchos huecos, y cuando había puesto el agua para dentro, el presidente se salía. Entonces, convocamos al pueblo como ahora, y dijimos que si estaban dispuestos a tirar esa casa, que nos apoyaran, y si cooperaban porque era por Fajina, se vinieron los barrios, el Salto, el Llano, el Coquillo, Cuilucla, bueno, y aquí la cabecera municipal para tirar este caserón grande, que era de Teja. Y este, lo transformamos en un barrazo municipal pequeño, que el gobierno del Estado, así como hoy, mandó a construir igual también no hubo choque, quien no quería. No, venía directo de obras, por cierto, me acuerdo del ingeniero que vino a construir, se llama Ingeniero Pardo, que estaba del gobierno del Estado, él construyó aquí, era de obras del gobierno del Estado, y así le buscábamos, por eso digo que nada es imposible cuando se le quiere ser un pueblo, con dinero o sin dinero se le ordenan las cosas, pero cuando hay pasión de servicios, no había dinero, y se lo logramos, y así muchas cosas. Hoy, con esto del banco, pues no gastamos nosotros millones de pesos para decir, gastamos tanto para que se haga el banco, el gobierno federal va a construir, con recursos propios, nada más nos pidieron el espacio, que diera 20 por 20, y por eso se está haciendo ahí, en buen lugar. jefe, pues, la trayectoria del servicio social mía es esa, yo, como director de la escuela, siempre por el pueblo, decía el ayuntamiento, ahora que llegó el dinero en 1984, para acá, ya es diferente, realmente hay tan los fraudes, la fuga de enero, y yo no estoy de acuerdo que un presidente municipal al llegar, lo primero que hace es comprarse un carro de lujo, que trabaje con su carro que tiene, o con lo poco que pueda, pero que le sirva al pueblo, desgraciadamente, creo que debe hacerse justicia, llega la presidencia, ya compran casas, ahorita tenemos pruebas, que están comprando casas, compran casas, en pleno ejercicio del ayuntamiento, y eso es un delito por ley, ningún presidente municipal puede comprar terreno, puede comprar carro, puede comprar casas, porque está prohibido por ley, ninguno, por eso López Obrador está marcando los pasos seguros, y está, y se ofenden los que le han robado a los municipios y al Estado, porque es la verdad, van a trabajar al pueblo con un salario con presidente municipal, bueno, continuamos con lo mío, realmente decía que, pues, viví una vida errante, judío errante, vivimos en el Salto, Pabellón, en Líbano, Jalapa, aquí, y en México, y me da gusto pasar esta información, porque, cuando voy a México, detrás de la catedral, veo la primaria donde yo estuve, se llama justo Sierra, entre Argentina, Loreto, y Guatemala, detrás del Palacio Nacional, la inocencia, sí, pues, yo creo que desde allí me nació la emoción, ¿no?, de servir al pueblo, los cambios que se han hecho en México, cuando yo llegué a ver, a una arboleda de Zócaro, en 1953, sin embargo, ha cambiado, es bonito recordar, que lo mío, pues, yo siento que estos años que me quedan, mis hijos, también se ha orgullo para ellos, y aprendan que servirle a un pueblo es entregarle la vida y el dinero que debe desde el pueblo para el pueblo, en obra, si no, continuamos con los atrasos, decía hace rato, estamos viviendo en pleno siglo XXI, vamos por el cambio, vamos por la transformación de la población, vamos por el mejoramiento, el pueblo, y sobre todo, esa corrupción que debo ponerle frente, entonces, mi jefe, o maestro, siento que pues, dado lo poco que puedo, sin cobrarle nada al pueblo, sin pidenar al pueblo, porque me siento feliz tener a mis hijos cerca, en salud, y sobre todo, yo también. tenemos un programa precisamente en bienes comunales que desarrollar, ahorita estamos con el banco, luego con el centro de acopio, luego con la vigilancia de áreas verdes, esa arboleda que está alrededor del pueblo la debemos proteger y cuidar y sembrar más árboles. Lo otro, tenemos que en abril hacer recorrido el terreno comunal, limpiando, haciendo carril y poniendo mojonera, que se vea que el municipio está organizado en el campo. Y no solamente hay cosas que se van a hacer, una casa del campesino en Cotepé no hay. Y cuando yo hablo les digo, si yo no da pena, ustedes y yo hemos ido a Metepec, tienen su casa agrarista, agrarista, así dicen, casa agrarista, frente o un lado del Hotel Bellonido, ahí está la casa, se llama casa de Cotepé, cabecera municipal, durante varios años los que han pasado, autoridades municipales y autoridades de bienes comunales, no han construido una casa del campesino. Tenemos la oficina prestada, un terreno prestado, pero estamos con el plan de trabajo de que vamos a hacer la casa del campesino para el mismo campesinado. ¿Tienes que lograr? En 1935 cuando fue la presencia municipal, aquí hay unas áreas verdes que están dentro de un lugar que él las dejó, pero te lo explico, explícanos cómo fue que hiciste lo de las áreas verdes, los puntos que hoy siguen siendo áreas del proyecto de uso común. Área verde. ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue que lo hiciste? Bueno, Área verde, siendo presidente municipal, a través del bando de policía y buen gobierno en aquel tiempo, junto con bienes comunales, acordamos que este cerro estuviera lleno de árboles. ¿Tienes que lo cruzaron? Sí, alrededor, porque es alrededor. Tenemos la suerte que no tiene los demás pueblos que estamos rodeados de cerros. Y le puedo mencionar Cerro del Palo de Arco, que también está la poesía de mi paisano Rubén Mora Gutiérrez. Cerro Burro, Cerro Cañón, Cerro Grande, Cerro Tepesito. Cerro Tepesito. Sí, Cerro Pelón, que está allá en la oferencia, abandonado. Bueno, necesita embellecerse. Creo que vamos a promover este tipo de mejoramiento. Nuestro plan de trabajo está incluido en todos los detalles, breve, pero conciso. se quedaron con varios verdes y hoy están dentro del registro, del plano del registro de la red nacional como zonas protegidas. Entonces, pues hay muchas cosas que hacer, pero aquí debe intervenir la presidencia municipal porque tiene dos recursos. la vigilancia, la siembra de árboles de madera fina como son el cedro. Un palo de cedro ya ha crecido te dan mil pesos por el corte porque es madera fina, la caoba. Entonces, hace falta pues esa promoción que le estamos haciendo. Y qué bueno que una entrevista más vamos a tratar de dar información sobre todo esto. los logros, los logros que se lleven a cabo. Pues, realmente creo que terminamos esta entrevista con algo bueno. Yo agradezco porque quiero terminar diciendo pues que tuvimos unos catedráticos de aquellos tiempos cuando no había carretera, no había telégrafo en los pueblos, nos inyectaron esa idea de servicio social. vayan y transformen el medio. Muchos lo hicieron, unos están en Guanajuato, en Querétaro, en diferentes estados de la república y ya lograron sus propósitos. Y nosotros aquí, yo en mi tierra natal, tuve la suerte de venir para acá. Ya también tiene sus logros. Ah, sí, hemos hecho algo por el pueblo. Sí, estamos en buen momento y creo que nuestro proyecto se va a lograr por el bienestar del pueblo. Yo decía, termino, concluyo, no tengo enemigo así político, menos de sangre, porque toda es mi familia. Yo veo como maestro que el pueblo es mi familia, que el pueblo de laicampesinos, profesionistas, son mi familia. Y lo único que buscaremos es el bienestar de la población, del municipio. No sé si terminó esta entrevista. Muchas gracias. Sí, porque realmente esperemos en el camino de nuestra lucha y por más otra vez. Toda una vida de lucha y con resultados. Con buenos resultados. Por cierto, vino el... Es decir, lo intenté, pero no lo logré, pero usted sí lo logró. Y lo sigue así. Vamos con pasos firmes. No actuamos a la deriva ni menos improvisados, vamos con pasos firmes. Y ahí están los hechos. Sí, un plan de trabajo. Yo no tenía casa, fíjense, no tenía casa, tenía mi casa de adobe. Me retiré 20 años a la política. Ya de la historia, de todo. Me dediqué a mi familia, a construir esta casa con mi esposa. Esta casa la construí en el año 2003, ya en este siglo. Desde los años anteriores a acá, porque no había dinero, me dediqué a lo mío. Y bueno, si puedo para el pueblo, también puedo para mí. Y ahora volvimos otra vez a la lucha del pueblo, en beneficio del pueblo. De esa manera hemos trabajado, jefe. Pero sin egoísmo, sin mal, sin maldad. Yo salgo de día, de noche, no tengo, que no llevaban a dar un golpe jamás. Más de 47 años viviendo aquí. ¿Sí? Y eso es bonito, ¿eh? Servirle al pueblo sin esperar recompensa. Esa es mi fórmula. Sirvo al pueblo sin esperar recompensa. Y vamos a continuar con una planificación de trabajo. Les mencionaba, yo quería ver a mi pueblo como ustedes lo ven ahorita, limpiecito el arroyo, sin marrano, sin basura. Pero ojalá que nos coordinemos con el presidente municipal y decir, hay que limpiar ese arroyo, que se vea que es una población limpia. Hasta he mencionado que un pueblo sucio es un pueblo enfermo. Un pueblo limpio es un pueblo sano. Eso lo dice. Un pueblo limpio es un pueblo sano. Un pueblo sucio es un pueblo enfermo. Les mencionaba a ese basurero que estamos en los carreteros. Es un foco de infección para todos los que pasamos ahí. Sí, un foco. Que se busque la manera de que estamos en bienes comunales, apoyar para conseguir un terreno y ahí que se haga el basurero. Hay muchas cositas que se puede lograr, vuelvo a repetir, con buenas intenciones. Si no hay intención, aunque existe el dinero, no se hace nada. Y ahí ese basurero va a ser barato. ¿De una familia trabajadora? ¿Mane? Yo sé que usted que es de una familia trabajadora. Este, va. Yo creo que lo importante es que, por ejemplo, el tema de la... El tema de la... El tema de la... Por ejemplo, igual cuando se hizo el ayuntamiento, por ejemplo, dice mucha gente que es donde iba a ser. Y lo retaban, lo cuestionaban, eso. Que siempre hay gente que está del lado opuesto. Pero la escuela secundaria técnica también con muchos problemas. Porque aquí hay que la escuela secundaria se cobraba. Entonces la gente que ya estaba ahí trabajando ya no quería que... Que se hubieran detentado el poder. Porque yo pa' empezar a fundar aquella escuela la secundaria técnica para que los hijos de campesinos se beneficiaran porque acá iba a ser atrito. Allá pagaban. El hijo de campesinos tenía que pagar. También hubo oposición de la gente. No para beneficiarse él, era para que se beneficiaran. Para todo el campesino y todos los hijos de campesinos. Entonces así ha sido los procesos. Sí, me lo comentó hace rato cuando estamos allá. Que él fue el que tuvo todo en contra. Siempre que él gestionaba o iban o impedían siempre había personas que se oponían. Y ahora que ya están los hechos todos se ocupan. Son los principales beneficiarios. Están metidos los que... Y ahora dice como ahorita del banco es que está oponiendo al rato va a estar sobre la fila ahí esperando para curar el cheque. Donde ya le tomé la foto que le digo te voy a tocar la foto después la voy a subir porque va a ser primero que no va a salir en aquí. Le dije curas a trabajador y a sudar que andaría como sus 80 años. Tenía controlada Huacachagua acá en parte de Ayutlán para que le dieran madera. Esa, si van ustedes al templo era de Teja. Y también tuvo enemigos que por qué tiró ese templo que estaba bien así que le pusieran madera. Estoy hablando de 1968 que estaba bien así porque tuvo enemigos. Así va a ser un diciembre. Sin embargo ahí está la bóveda eterna porque la Teja pues se rompe la madera se pudre pero el cemento tarta. Tuvo enemigos por el templo que es sagrado si dices bueno si el pueblo está haciendo vamos a unirlo ¿no? Y esta gente por no cooperar por no participar en eso económicamente. Ahí está. Bueno pero si entendemos las inquietudes entonces hay que aceptarla ¿no? Dice que hay buenos y malos pero lo más importante es que la obra se haga en bien de todos. Hemos dicho todos salimos beneficiados Sí pero la razón siempre habrá oposición entonces yo ya tengo una experiencia le digo cuando la carretera de Contepec le pusiera copeta al operador la escuela primaria que no se fundara porque la otra cobraba la inscripción y no dejaba que naciera la otra se separaron para la familia y se hizo la técnica que no servía porque era para capar marranos para ordeñar vacas no si mi hijo vaya a estudiar para que se preparen para ordeñar vacas no para crear marranos bueno en fin hubo oposición y sin embargo la técnica se fundó ahí está la técnica ya hubo menos oposición en el colegio bachilleres que se aceptó más pero al principio siempre ahora cuando va a funcionar el colegio bachilleres siempre habrá crítica por eso ahorita aceptamos la crítica no tenemos enemigos la autoridad de buena fe está participando la municipal nosotros autorizamos en coordinación la escritura y sobre todo invitamos a los campesinos tenemos más de 800 firmas de aquí a la población y de afuera ¿para qué? para que se aprobara el banco y no lo hicimos improvisado nosotros trabajamos en forma sistemática primero una parte luego la otra y la otra así estamos trabajando y pienso que vamos a hablar muchas cosas en vez del campesinado porque la mayoría se dedica a la agricultura la mayoría ganadero o agricultor ¿sí? es la población rural entonces jefe muchas gracias por el tiempo la entrevista sí, gracias y pues aquí a todos los seguidores sí y los que no lo conocen ahora lo van a saber bueno, muchas gracias su biografía su historia sí, como no muchas gracias y estaremos informando de los trabajos ¿no? de la de lado bueno yo a veces también me gusta tener historia la primera transformación que hizo Miguel Hidalgo cuando soy jefe si Hidalgo no se pone al frente no tenemos independencia claro veía como los índios los quemaban ¿no? en la estrellita y cada español tenía su equipo de trabajadores de esclavos sin embargo el cabezón de la lucha sabía que lo iban a asesinar y lo asesinaron le cortaron la cabeza allá en el norte para que se viera ejemplo se lo llevaron y le exhibieron la alóndiga de granaditas en Guanajuato para que se viera ejemplo que no tenía por qué revelarse al gobierno español sin embargo logró él Morelos y el más valiente que es de nuestro estado el general Vicente Guerrero Saldaña quien consumó la independencia con acuerdo de Agustín de Turbide que bonito ¿no? ah y los antecedentes el padre de Vicente Guerrero los españoles le dijeron vea calma a tu hijo le vamos a dar charola de plata y de oro y llegó el viejito ya con Vicente Guerrero y le dice hijo ya deja la lucha el gobierno virreinal te está dando indulto para que ya no te sigan ya la fuerza armada te deja en paz y dinero lo que tú quieras y valientemente contestó Vicente Guerrero padre para mí tu voz es sagrada pero mi patria es primero un ejemplo de patriotismo de grandeza si nosotros vemos esa manera de grandeza y otra la de Juárez mi jefe cuando tres potencias querían hacerse dueños de México Francia Inglaterra y España el niño de Galatao se puso de frente con el pueblo y defendieron a México decían los franceses que serían dueños de México porque en México estábamos débiles sin embargo se demostró que el 5 de mayo se demostró que el 5 de mayo de 1862 le dieron la derrota a los franceses entonces nuestra historia está llena de hechos muy importantes que debemos defender que debemos llevar a la práctica ¿para qué? para el bien del pueblo nosotros ya se hubiera acabado el oro los españoles saben que tienen mucho oro aquí en México mucha plata sin embargo está aquí todavía y creo que lo reafirman los pobladores que tienen mucho oro hay el petróleo acuérdense que Lázaro Carnas el 18 de marzo de 1938 corrió a los gringos expropió el petróleo y hay hombres sanos buenos en México y valientes por la patria por México así mi jefe no hay muchos hechos históricos que puedo recordar y yo también me acuerdo para terminar le quiero pasar otro detalle que en el fuerte de San Diego Acapulco los españoles tenían su cuartel y por curiosidad fui a ver aquí está el cuartel y alrededor le hicieron un canal alrededor para que cuando se metiera alguien caía el canal y quedaba muerto sin embargo Hermenegildo Garleana de la costa grande andaban vamos a tomar el fuerte de San Diego y cuando no podemos vámonos ya ya no se puede se va a poder y que dijo Hermenegildo Garleana va mi espada y voy por ella se metió y abrió la puerta y de todos adentro es un hecho histórico muy patriótico gracias un aplauso gracias por todo no dice el alberto Juárez el benemérito de las Américas luego le reconocieron porque sacó su frase imborrable el respeto al derecho y a la paz plasmado en el artículo 85 de la constitución política que los países no pueden entender en México y por eso habla con valor no pueden intervenir los problemas de México somos nosotros que hemos como aquí en Jotepé vamos al problema en Jotepé maestro por el bien del pueblo vamos todos no vamos a estar peleando eso sería un delito claro ese Juárez también con su ley de reforma tantas cosas pues mi jefe gracias yo le agradezco bastante todo su apoyo esa entrevista esta plática porque así deben ser las cosas vamos a continuar en el curso del año ahorita llevamos dos meses en bienes comunales y ya estamos revolucionando mencionar yo hace rato esa carretera seguiremos tomándole seguimiento a su labor esta carretera debe ampliarse jefe esas curvas quitarlas puede cuestión de decisión se puede habiendo voluntad y creo que vamos a hacer muchas cosas al frente de bienes comunales con los amigos del pueblo con el pueblo en general yo le agradezco que me hayan tomado en cuenta y vamos a estar en contacto directo en la misma frecuencia cierto gracias hasta pronto si gracias muchas gracias bien si si si